El tópico de vamos a hacernos millonarios, ese puede ser un poco controversial, porque bueno, conozco muchos amigos, me entiendes, que están en eso, y pues no quisiera ofender a nadie, pero cuando alguien te dice a ti que vamos a hacernos millonarios, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, como hablan y eso, la gente, cuando tú eres, ellos siempre agarran una persona, otra persona, y uno se duerme y se envuelve con esto, porque claro, cuando a ti te hablan, ah, vamos a hacernos millonarios, papi, no, no, aquí hacemos como un millón, pues a ti normalmente eso te ciega, porque uno está ilusionado, porque uno toda la vida ha vivido pobre, y uno dice, wow, este es mi momento, mi oportunidad, la verdad, la fama, el dinero nunca va a venir así de rápido, eso nunca va a pasar, eso es todo mentira, ¿me entiendes? Tú puedes, ningún millonario se hace de un día para otro millonario, eso es mentira, y eso es lo que uno a veces tiene que cuidar, este tipo de personas, ¿me entiendes? Eso es como una estrategia, son motivadores y eso es bueno, y tú puedes escucharlo y quizás puedas aprender mucho de ellos, de la motivación de ellos, y cómo ellos motivan a la gente, y normalmente este tipo de personas tiene muchas personas alrededor, que están detrás de ellos, porque están esperando ese día de la suerte, ¿me entiendes? Y pues la suerte nunca llega, nunca llega, y después tú ves que ellos nunca están con las mismas personas por más de dos, tres años, siempre los ves con diferentes corillos, los ves cinco años después y los ves con otras personas, los ves cinco años después y los ves con otras personas, y es porque, ¿sabes? Ese tipo de habladera, pues, de millonarios, nos vamos a ser millonarios, pues claro, ilusiona a cualquiera, ¿me entiendes? Y yo sé que es fuerte, porque a mí me pasó mucho, y todavía hasta el día de hoy me pasa. Pero lo que tú tienes que hacer cuando una persona te habla de que nos vamos a ser millonarios, papi, hazme este trabajo gratis. Lo primero, si hay un contrato, pues hazlo. Casi siempre ese tipo de personas no van a hacer un contrato. Pero si lo hay, mira, hazte un contrato, pero no te esclavices a que tienes que hacerle 10, 20 trabajos para esperar esa idea de la suerte. La verdad, tú tienes que vivir y tú puedes decirle, mira, algo como, ok, vamos a hacer esto, pues entonces yo te voy a dejar los trabajos más baratos, si tú crees en la persona, yo voy a dejar los trabajos más baratos y lo que voy a hacer es que vamos a hacer un contrato para yo cobrar un por ciento de la compañía, pero todavía tú cobras, todavía tú vives, porque quizás esa persona es millonaria, ¿me entiendes? Quizás la persona tiene mucho dinero y te tiene bien envuelto con esto, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes tampoco, tú tienes que vivir, tienes que pagar tus biles, a menos que tú seas una persona extremadamente cómoda y ya estés haciendo muchos visuales y muchas cosas, pues ya es diferente. Pero lo que tienes que hacer es, si tú no tienes trabajo y te tocó rápido este tipo de personas, mala suerte tuya, y tú quieres quizás todavía estar ilusionado y quieres hacer un trabajo, pues hazle un trabajo si quieres para tu demo, para crecer tu compañía, para mostrarle a otra gente, esa persona te puede conectar porque esas personas normalmente conocen a mucha gente, porque no eres el único. Pero han pasado quizás por, o te tocó a alguien que ya ha pasado por mucho y tú eres uno que no sabe lo que ya le ha dicho a todo el mundo, que eso es como un libreto, o bueno, ¿me entiendes? O te tocó temprano uno nuevo que empezó con ese lenguaje, que es vamos a hacernos millonarios. No papi, ya tú vas a ver, es más, voy a abrirle estas puertas. No papi, vamos a hacernos millonarios y qué sé yo, ¿me entiendes? Y ese tipo de personas, es que tú tienes que tener un cuidado bien grande, la verdad, tú no tienes que cuidarse porque vamos a hacernos millonarios, ilusiona como dije anteriormente, vamos a hacernos millonarios, es una mentira de un día para otro, y casi siempre este tipo de personas, lo que ellos hacen normalmente es que no cumplen con la palabra, y quizás tienen buenas intenciones, pero son tan locos con esa habladera, que no cumplen con la palabra, ¿me entiendes? Dame un segundito aquí. Ya le di unos consejos sobre vamos a hacernos millonarios. Es muy importante que ustedes sepan lidiar con todo tipo de personas y no dejarse tampoco, porque cuando tú eres nuevo, y si una de estas personas bien experienciadas vienen, esa habladera, ellos saben que tú te vas a ilusionar y vas a hacer unos corazones o unos billes de dólares en la cabeza, ¿me entiendes? Y no puedes dejarte por eso. So, ya sabes, vamos a hacernos millonarios, nunca te dejes llevar tú, óyeme, puedes hacerle caso a alguna gente y hay algunas veces que quizás salió ese truco. Ese truco no, porque a veces puede ser alguien con buenas intenciones, ¿me entiendes? Si tú quieres hacerle un trabajo, darle un trabajo y ya. Si tú quieres ir con los sueños de la persona, pues dile, vamos a hacer un contrato, coge un porciento de la compañía, pero todavía necesito que me pagues. Normalmente si te dicen, no, no, chico, pero tienes que ir todo gratis, ¿no? Porque es que va a ser una mentira. So, viene mi gente, ya sabes, José Javier Ferrer aquí cuando quiera y estamos ready. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Jonathan Rodríguez. Hace unos meses adquirí el programa de la Academia con Javier Ferrer y la verdad es que ha sido bastante bueno para mí. He aprendido bastante, realmente muchísimo, y tuve la oportunidad en esta ocasión aquí en Orlando en un video y realmente aprendes mucho más. O sea, estas cosas es otro mundo, tienes que venir y ayudar como debe ser en equipo para que realmente podamos, pues, lograr lo que el director, pues, quiere para sus videos. Así que, si no te has unido a la Academia, realmente los invito. Van a aprender muchísimo, demasiado con Javier Ferrer. Así que, únanse o inviten a algún amigo o alguna amiga para que puedan aprender más sobre esto de los videos musicales. Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. ¿Cuál es el director del año? Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así, de mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Whiteley John, que ha ganado hasta Grammy, con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez, Darianqui, decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí, o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando haga ese trabajo, lo haces bien, y ese te recomienda con otro, y te recomienda con otro, y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad, y en el cuarto año, quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso.